Y también esta tarde, en Butar, que un punto para el Leganés casi salvado y otro para el Celta de Vigo en un partido con pocas ocasiones de gol. La más clara de Iago Aspas, que pudo marcar para el Celta, que se queda ahora a tres puntos, o con tres puntos, mejor dicho, de margen sobre el descenso. Los centradores han acabado razonablemente satisfechos. Es una buena cifra y puede mejorar la temporada anterior y nos ubica en los mejores de la Liga de los últimos 10. Pero todo lo que sea sumar, ojalá hubiéramos sumado puntos de estos por el camino. ¡Gracias!